Lo que estamos buscando, lo que estamos planteando es crecer un poco en cantidades jóvenes, en cantidades juventudes, pero fundamentalmente ese desafío permanece y siempre está vigente porque siempre somos muy ambiciosos de querer crecer y de querer sumar más jóvenes al movimiento, pero lo que hoy nos entusiasma mucho más y lo que nos preocupa y lo que queremos lograr es que las juventudes desarrollen más proyectos de impacto local. Hoy nos planteamos que las juventudes vuelvan a pensar en ello porque también es lo que va a dar, lo que aporta al medio local, lo que va a generar desarrollo, que pensemos en brindarle oportunidades a los jóvenes que se han ido a estudiar y que están volviendo o a los jóvenes que se han quedado en la localidad a estudiar, incluso para los jóvenes que se han ido y todavía no han vuelto o no piensan volver, que la juventud agraria sea una raíz para ellos también y que la tengan presente. Por eso nos hemos planteado visitar una región, una zona por mes y llegar a septiembre del año que viene cuando el Consejo Central vuelve a tener renovación con un plantel de delegados mucho más nutrido, con mucho más recorrido y habiendo estado mucho más cerca de los jóvenes porque realmente esta tarea uno no la puede pensar en nuestras oficinas o en nuestra sede en Capital Federal, tenemos que salir, recorrer el territorio y estar más cerca de toda esa energía y de todo lo que vaya sucediendo en las comunidades. Y bueno, particularmente en esta gira, como desde hacía mucho tiempo nos hacía, nos está acompañando el delegado de ACA, de esta zona que es Gustavo Rubio, de acá de la Cooperativa Unión y bueno, eso también facilita que se nos abran algunas puertas, facilita el diálogo y muestra también un apoyo de la Asociación de Cooperativas hacia el movimiento juvenil que es fundamental. Las cooperativas cuando nos reciben ya no somos solamente los jóvenes, sino también el delegado de ACA que ha destinado hoy su día y mañana también a acompañarnos y a conversar con las cooperativas haciendo foco únicamente en el trabajo con los jóvenes. Realmente, digamos, estamos muy contentos por las visitas que hemos hecho hasta ahora y con expectativas buenas en las cooperativas que nos queda por recorrer, ¿no? Vemos gran respuesta de parte de las cooperativas que hay predisposición para trabajar con jóvenes, así que eso nos alegra. La predisposición, digo, por parte de las cooperativas o por parte de los jóvenes, ¿o se da una buena convivencia entre ambos? Bueno, hay de los dos ejemplos, ¿no? En muchas cooperativas son los jóvenes los más motivados y quienes golpean más puertas y mueven el avispero, por decirlo de alguna forma, para empezar a trabajar y obtienen respuestas. Y hay en otras cooperativas en donde la iniciativa y el acompañamiento de las cooperativas hacia los jóvenes es bastante fuerte. Realmente, el mes que le sigue en nuestro seminario es muy motivante, no solo para nosotros como comisión central, digamos, de este movimiento, sino para todas las juventudes de base en sus pueblos de origen. ¿Y van viendo como una renovación dentro de lo que es el dirigente agropecuario en este tipo de seminarios? Sí, totalmente. Cada año, digamos, se avanza y se ve un recambio en el tipo de dirigente juvenil que tenemos en nuestro movimiento. Hoy en día se ven cada vez jóvenes más preparados, más demandantes de diferentes actividades, que antes quizás era un ser menos complejo, digamos, el joven agropecuario. Pero sin duda que el contexto y el mundo en el que nos movemos hace que las demandas de los jóvenes vayan cambiando y como en el resto de los jóvenes en general, digamos, en el campo también se ve reflejado.